... Son las dos y media, les damos la bienvenida a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión. Comenzamos este jueves 18 de abril con la oferta educativa de formación profesional para el próximo curso. Se amplía y se enriquece con 10 ciclos formativos de los que 5 suponen nuevos perfiles en la comunidad. Una apuesta del Ejecutivo por esta rama educativa que en los últimos años disfruta de un momento dulce, con casi 15.000 cántabros apostando por ella. Una oferta amplia, como dicen los números objetivamente hablando, diversificada y que cada vez va estando más cohesionada dentro del mapa de la formación profesional de Cantabria. Es casi una obsesión para nosotros que esa oferta, que ese crecimiento no sea un crecimiento sin más, sino que sea un crecimiento inteligente. Y eso supone que sea un crecimiento consentido para los sectores productivos, los sectores empresariales de Cantabria, consentido para la estructura territorial de Cantabria y nuestras comarcas, y consentido para los centros de formación profesional. De lo que tratan es de conseguir un sistema de formación profesional cohesionado territorialmente. De manera que los alumnos que forman, según la Dirección General del Área, se queden en la región, y si se van, sean porque lo deciden personalmente. No porque no hay un hueco profesional para ellos. De ahí la reorganización que se ha hecho moviendo algunos de los ciclos de unos centros a otros, en función de las diferentes familias profesionales. Nosotros, en formación profesional, lo que buscamos es la inserción laboral de nuestros alumnos, que haya suficientes prácticas en empresas y que luego se queden en Cantabria. Formamos a las personas de Cantabria para que se queden en Cantabria y solo se tengan que ir si se quieren ir. Y otra de las cosas que estamos haciendo que es reorganizar las enseñanzas. Entonces, no son nuevos perfiles, pero sí vamos a reorganizar para que los centros de las distintas zonas de Cantabria tengan la suficiente identidad en las familias profesionales. Ambos responsables del área educativa que han aprovechado esta convocatoria para presentar la primera guía azul existente en el país. Una herramienta para el cuerpo de profesores que les ayudará en la aplicación de las diferentes normas que se promueven a nivel educativo. Algo por lo que se han felicitado, ya que se hacía muy necesario en los últimos tiempos. Es una obligación de la Ley Orgánica de Educación del 2006, pero nosotros lo entendemos como no una obligación, sino como que debemos de empezar la casa por donde hay que empezarla. No se puede reformar normativa sin trabajar con los profesores como deben de programar sus módulos profesionales. Esta guía para todos los profesorados está siendo de gran utilidad. Es relativamente frecuente que las organizaciones sindicales y los propios claustros de los centros nos planteen como esa especie de petición de ayuda, de orientación en ese nuevo trabajo que tienen que hacer, especialmente en la evaluación, por ejemplo. La guía azul viene a ser una vuelta de tuerca para ayudar al profesorado, al colectivo docente a hacer eso. Y lo importante no es tanto eso, que ya lo es, sino que el trabajo diario, el trabajo que al final se repercute en las aulas, pues se ha hecho cada vez de mejor manera y con mayor comprensión. Más temas. El Gobierno de Cantabria se ha marcado el objetivo de sacar adelante el Plan Regional de Ordenación del Territorio antes de que termine la legislatura. Para ello contempla contar en 2025 con la aprobación inicial del documento por parte de la CROTU, un documento que ha definido como la norma más importante de la legislatura. Y para lograr aportaciones de la ciudadanía se ha puesto en marcha una página web participativa www.territoriodecantabria.es. Para sacar adelante esta normativa se mantendrá la validez del primer documento necesario, el conocido como documento de alcance elaborado en la anterior legislatura. Todo el desarrollo se hará con los medios propios del Gobierno a través de la empresa pública GESBICAN. Segunda y última jornada de la presidenta de Cantabria en Bruselas. En este caso nos centramos en el Lobo, porque María José S. de Buruaga ha pedido protección a Europa ante el Gobierno de España. El Gobierno de España nos nega el derecho que nos ofrece, nos reconoce la directiva de hábitats. Por eso pedimos a la Comisión Europea su implicación en la defensa del principio de subsidiariedad, que nos proteja de los abusos de un Estado que amenaza nuestra ganadería con la excesiva protección del Lobo y una revisión urgente de las normas europeas para rebajarla sin perjuicio de su conservación. Muchas gracias. Y les contamos que el funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas de Cantabria, investigado por la trama de adjudicaciones irregulares de contratos, ha apelado al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para poder volver a su puesto en esta consejería, del que fue apartado por el Gobierno cuando se destaparon los hechos y por el que ha estado en la cárcel algo más de seis meses. El funcionario ha recurrido así la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander, que se ha opuesto a que regresara su empleo. Tal y como ya les habíamos contado, la jueza rechazó su petición contra la resolución de la Consejería, basándose para ello en la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, que al resolver casos similares ha establecido que la suspensión previsional de funciones será potestativa para la Administración y que la medida no está sujeta a la limitación temporal de seis meses ni vinculada a la duración de la prisión provisional. El Partido Socialista de Santander va a llevar al próximo pleno de abril una moción en la que instan a la elaboración de un plan director de seguridad vial para el calmado del tráfico y el cumplimiento efectivo de los límites de velocidad en la ciudad. Ha sido anunciado esta mañana el socialista Daniel Fernández, quien ha indicado que esta es una tarea más que tiene pendiente el Partido Popular en Santander. Está absolutamente todo pendiente en la capital de Cantabria porque el Partido Popular no ha hecho los deberes durante los últimos años y ahora añadimos también a esas tareas pendientes este plan director de seguridad vial que garantice el calmado del tráfico y la reducción de velocidades de vehículos a motor. Que es tanto, por cierto, o más necesario y que sabemos que es mucho trabajo, pero para eso estamos. Y seguimos en la capital cántabra porque Santander se suma a la celebración del Día Internacional de la Danza que se conmemora el próximo 29 de abril. Para ello, desde el Ayuntamiento de Santander se ha organizado un amplio programa que incluye actuaciones, exhibiciones y clases abiertas de baile. Unas actividades que se desarrollarán desde el jueves 25 a lunes 29 y que se realizan en diferentes espacios de la ciudad. Clases de barra de ballet con un fondo de postal como la segunda playa del Sardinero, un festival de diferentes estilos de baile urbano o un concierto de la Banda Municipal de Música acompañado de coreografías de danza española, serán algunas de ellas. La alcaldesa de Santander, Gemma Igual, ha presentado la programación acompañada del concejal de dinamización, Fran Arias. Ambos han destacado la importancia de estas efemérides y el gran arraigo que la danza tiene en la ciudad de Santander. Recordarles una cita que tienen esta tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia, en la capital, a partir de las siete y media, una conferencia que promueve la delegación de familia y vida de la diócesis y que tendrá al obispo como ponente con una reflexión acerca de la espiritualidad del matrimonio. Hoy, normalmente, los matrimonios nos dedicamos a lo material y no pasamos de lo material. Con sobrevivir en lo material tenemos bastante. Entonces, es muy importante la faceta espiritual para que tengamos un matrimonio equilibrado, tengamos un matrimonio estructurado. Y es muy importante saber y empezar a trabajar esta faceta espiritual dentro de nuestros nuevos matrimonios y de los que no somos tan nuevos. Porque así tendremos matrimonios equilibrados, matrimonios estructurados, donde saldrán vocaciones espirituales, sacerdotales y matrimoniales. Y de cara, en este caso, al próximo domingo, día 21, sepan que la Iglesia Universal celebra dos jornadas vocacionales con gran importancia. La de oración por las vocaciones y la de las vocaciones nativas. La primera de carácter general pretende suscitar en todos los jóvenes la pregunta por su vocación, mientras que la segunda busca sostener las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada que surgen en los territorios de misión. El lema es Hágase tu voluntad Todos discípulos, todos misioneros. Despertar en los jóvenes esa llamada que Dios está realizando en cada uno. Dios nos llama a cada uno, ¿no? Por eso el título es Todos discípulos, todos misioneros. Todos, todos, ¿no? Pero principalmente, yo creo que los que más necesitan darse cuenta de que dentro del todos están, pues también son ellos, los jóvenes, ¿no? Si nos preguntamos cómo podemos ayudar en esta jornada, tenemos dos vías, bien a través de la oración o aportando recursos económicos en nuestra parroquia ese día, a través de Internet o en la propia Delegación de Misiones. Para lo primero, sepan que la diócesis ha organizado una cadena de oración en el Seminario de Monte Corbán para el domingo 21, a la que uno se puede sumar en cualquier momento. Desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, distintas entidades guiarán estos momentos de oración y acompañamiento, porque las vocaciones son cosa de todos. En mi caso, yo quise ser sacerdote con 15 años o con menos, ¿no? Y entonces hay veces que uno plantea, pues no tener miedo a decir que sí, no solo apoyar económicamente, no solo rezar, sino también desde la propia familia, padres o abuelos, pues fomentar que la vocación pueda salir adelante. Y les hacemos ahora, perdón, una propuesta solidaria para el próximo viernes 26 de abril. A las 8 menos cuarta de la tarde, la Iglesia de la Asunción de Torrelavega va a ser el escenario en el que actuará el grupo de gospel Abataano, que están viendo en imágenes. Este concierto será beneficio de la ONG Música para salvar vidas, creada en 2005 en Kireka, en Uganda, donde se ayuda a niños y jóvenes del país a tener un futuro digno en su propio país. A la salida del concierto podrán dejar su donativo para colaborar con este importante proyecto que cambiará el futuro de tantos jóvenes. Abataano canta gospel africano de Uganda, Ruanda, Sudáfrica o Zimbabue, pero también incluyen sus versiones de gospel americano pop, todo a capela. Tienen toda la información en la web www.musicaparasalvarvidas.org Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Música 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 Y comenzamos el Tiempo de Cultura con Cultura y Territorio. Es el nombre con el que vuelve este año la cultura contraataca territorio. Del 25 de abril al 30 de diciembre se programarán 133 espectáculos en 54 ayuntamientos, a los que este año se suman en las razas de Valdearroyo, Polaciones, Santander y Soba. Participarán 81 compañías, 8 de ellas nuevas, que ofrecerán circo, cuentacuentos, danza, magia, música, pasacalles, talleres y teatro. El programa tiene un presupuesto superior a los 300.000 euros, de los que la Consejería de Cultura financia el 60%. La primera cita será en Reynosa con el cuentacuentos de espantaneblas, el Trastorillo Busca Tesoros, en la Biblioteca Municipal, el día 25 de abril. Es el punto de partida de un programa que beneficia tanto a los ayuntamientos como a los participantes. Los ayuntamientos pueden acoger más actuaciones, más cuentacuentos para niños, talleres, bueno, de todo el dosier, al final es ampliar un poquito esa oferta cultural. Y a la vez posibilita que a compañías como la Machina, por decir algo, que puedan recorrer la región, que los espectadores de estos lugares, de estas localidades, les conozcan. Yo creo que es gratificante e importante para todas las partes. Y más cultura porque la Iglesia Románica de Santa Eulalia en Avellanedo, pesaguero, acogerá el próximo sábado a las siete y media de la tarde el segundo concierto del ciclo Caminos que nos unen, que organiza Cultura en colaboración con el Obispado de Santander y la Fundación La Caixa y que tanto éxito ha tenido en su primera cita con la Escola Antigua la pasada semana. En esta ocasión en el grupo de música Aquel Trobar con un recital sobre la música cristiana, judía y árabe será el protagonista que nos ofrecerá un programa en forma de tríptico que nos muestra las ricas tradiciones musicales de la España donde convivían las tres culturas. Un activo trío y cuarteto de música antigua que además realiza labores de investigación musicológica y de reconstrucción de instrumentos antiguos. La cita será este sábado a las siete y media de la tarde en Avillanedo en Pesaguero. Y mañana a las ocho en la Filmoteca de Cantabria en Santander proyectará la película de Alan Park en Los Commitments, un film de 1991 en el que Jimmy Rabbit vive a salto de mata en un barrio proletario de Dublín. Está empeñado en hacer realidad un sueño de crear una banda y llevar la música Soul a su ciudad. Para ello publica un anuncio en un periódico local y empieza a seleccionar a jóvenes de vida precaria pero de gran talento musical. Así nace el grupo de Commitments. La historia completa como les decimos mañana en la Filmoteca Mario Camus. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura Turismo y Deporte 3 menos cuarto de la tarde despedimos el informativo de hoy y volvemos a partir de las ocho y media con más actualidad. De momento a partir de las tres caminando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!